Saludos, portuguesa. Bueno, aquí estamos, en la capital de la República, desde anoche, pues. Trabajando, visitando los ministerios, conversando con los hermanos ministros, trabajando para el tema productivo, el tema de los servicios básicos, ocupado en que Guanare debe tener su aeropuerto al día y, por supuesto, con sus vuelos para la ciudad de Caracas. El tema de la alimentación, del suministro CLAC, todo lo que puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro y que cada vez que lo hacemos y venimos, se siente. El tema del combustible, que ustedes ven cómo vamos avanzando en la distribución de gasolina y de gasoil para nuestros productores. Vamos avanzando, solo con Nicolás Maduro, con Primitivo, con nuestros hermanos alcaldes de la Revolución, seguimos avanzando y lo mejor está por venir. El compromiso es contigo, portuguesa.